¡Suscríbete! A este grupo de oficiales venezolanos quienes han desconocido a Nicolás Maduro y han decidido reconocer como presidente y comandante en jefe a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Le damos la bienvenida al primer teniente, Josué Hidalgo Azuaje, y también al teniente Carlos Guillén Martínez, a quienes tenemos vía Skype. De nuevo, gracias a UCI Noticias por prestarnos sus instalaciones para esta conversación. Bienvenidos a ambos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero saber, primero, ¿qué grupo conforma o quiénes conforman este grupo que se ha pronunciado en contra de Nicolás Maduro y que decide reconocer ahora a Juan Guaidó? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo estás, Carla? Este grupo lo conforma, nosotros lo queremos hacer ver como la resistencia militar. Acuérdate que hay una resistencia civil, esta es la resistencia militar, y queremos que todos los venezolanos entiendan que si hay fuerza armada, que quiere un cambio. Que no muchos lo han expresado, como nosotros hoy, pero sí existe una resistencia militar. Este grupo lo conforma militares, oficiales militares del ejército, de la guardia, de la armada, un grupo muy importante de funcionarios policiales, ¿verdad? Así como civiles también. Tropa profesional, tropa alistada. Somos un grupo que somos, hay diversidad, ¿verdad? En lo que es los componentes que lo conforman. Primer Teniente, usted es reconocido por haberse fugado de la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Fueron expulsados de las Fuerzas Armadas y tuvieron que desertar, tuvieron que salir del país? Ya cuando, sí, efectivamente, fuimos degradados y expulsados de las Fuerzas Armadas, pero eso ya ocurrió cuando ya estábamos fuera del país. A nosotros nos tomó aproximadamente un mes en salir de Venezuela, luego de la fuga. Pero luego, cuando fuimos degradados, ya estábamos en otro país, ya estábamos en territorio seguro. Ustedes fueron acusados de conspiración. ¿Cuántos más como ustedes, dentro de la Fuerza Armada en este momento, activos, oficiales activos, tienen la misma inquietud que ustedes han expresado el día de hoy? Bueno, Carla, esa pregunta es muy importante, ¿no? Ya que tiene un contexto bastante amplio. Nosotros, como miembros activos de las Fuerzas Armadas, que nos mantenemos hoy en esta situación, ciertamente estamos muy bien estructurados y organizados. Dentro de las filas de las Fuerzas Armadas hay un número muy amplio de oficiales, tropa profesional, soldados, que están de nuestro lado y que se mantienen dentro de las filas internas por un propósito estratégico. Ya que, como bien sabemos, el escenario hoy en día es el adecuado, nosotros queremos irnos por la vía democrática, por la vía constitucional, de que Nicolás Maduro, como usurpador de este poder, entregue por la vía más viable, por el bienestar de nuestros hermanos que se mantienen adentro, que están de nuestro lado. Y, por supuesto, para que se evite esa confrontación militar, que estamos dispuestos a asumirla el día y la hora que nuestro comandante en jefe, Juan Guaidó, nos los ordena. Eso es muy importante. Regretos a la razón de este comunicado de ustedes. Desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Totalmente. Exactamente. ¿Ese sentimiento que ustedes han manifestado el día de hoy es el sentimiento general de la Fuerza Armada? De mucho, de mucho personal, no solo de la Fuerza Armada, Carla. Es importante resaltar que, aparte de la Fuerza Armada, todos los cuerpos policiales. Hay Sevilla, hay DGC, Dirección de Encontro de Inteligencia Militar, policías municipales, policías nacionales, hasta bomberos. No solamente somos Fuerza Armada. Como te dije hace un rato, hay una diversidad grande de cuerpos de seguridad del Estado que integramos todo este movimiento. ¿Ustedes me están queriendo decir que todas estas organizaciones civiles y militares están coordinadas en este momento? Sí, eso es correcto. Totalmente. Nosotros tenemos una base de operaciones, un puesto de comando que tiene bastante tiempo de haberse inaugurado, donde llevamos a cabo toda esta base de datos, plan de localización, puestos donde están ubicados, absolutamente todas las informaciones de nuestros compañeros, que es información confidencial, que la manejamos solamente nosotros, y que es por seguridad de todos en general, donde tenemos distribuido estratégicamente cada uno de nuestros compañeros. ¿Cuáles son sus intenciones para con Nicolás Maduro? Es decir, ¿de qué manera ustedes presionarían para que abandonara el poder? Nosotros queremos agotar todos los medios para que sea pacíficamente, ¿verdad? Para que se haya una salida pacífica, pero como te dijo mi compañero, si hay que recurrir a las armas, y es lo más seguro, o sea, tenemos eso en mente, es lo más seguro que el gobierno empiece a patalear, estamos dispuestos a eso. O sea, ya esa sería la segunda opción. Claro, muchas personas dirán, oye, pero más diálogo, nosotros no es... O sea, estamos apoyando la democracia por parte, o sea, por parte del presidente Juan Guayas. Pero si ya hay que pasar al segundo plano, que es la confrontación y la violencia, para sacar a ese gobierno, a ese usurpador que está en el gobierno, lo vamos a hacer. Entonces, solo, como te dijo mi compañero, ahorita, estamos esperando las órdenes de nuestro comandante en jefe, Juan Guaidó. ¿Qué está esperando la Fuerza Armada de Juan Guaidó? ¿Exactamente qué orden? ¿Que cambie comandantes? ¿Que nombre una nueva casa militar? ¿Que nombre ministros? ¿Que seguramente? ¿Qué es lo que está esperando la Fuerza Armada de Juan Guaidó? Dentro de todo este orden de ideas, ciertamente hay unos pasos enseguida. Nuestro comandante en jefe, el primer paso que tiene que dar es nombrar un alto mando militar direccionado bajo su mando, de su entera confianza, a los cuales nosotros le vamos a obedecer las órdenes directas como militares. Y por supuesto que nos vamos a mantener siempre bajo el hilo constitucional y las órdenes claras de nuestro comandante en jefe y del alto mando militar que él no muere. Solo para precisarlo, cuando ustedes dicen nosotros, están hablando de ustedes quienes están en Perú, pero están hablando de oficiales activos dentro de la Fuerza Armada en Venezuela. Charla, no solamente lo que estamos en Perú, hay mucha gente que está en Colombia, hay mucha gente que está en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. Únicamente lo que pasa es que estamos empezando aquí en Perú, pero van a haber otras declaraciones en otros países. Seguramente en Colombia, Argentina, Brasil, porque nosotros no estamos concentrados nada más aquí. ¿Entiendes? Hay, como te dije, una cantidad grande de personas. Son movimientos que han fallado, intentos de golpe, que han fallado sus integrantes, han contactado con nosotros, que estamos, día a día somos más. Estamos organizándonos porque día a día somos más y se suman muchas más personas que están, y oficiales activos, tropas, profesionales, funcionarios policiales que están en Venezuela también. Entonces, eso hay que resaltarlo de que no solamente somos los que estamos aquí en Perú, hay mucha gente, muchos oficiales, mucha fuerza policial, muchas fuerzas armadas que están dispuestas a trabajar con nosotros y que están trabajando con nosotros. ¿Dentro del país? ¿Dentro de Venezuela? ¿Ustedes desde el extranjero y ellos dentro de Venezuela están dispuestos a trabajar en este movimiento? Claro, hay mucha gente que está diciendo, ah, pero desde Perú, ¿qué van a hacer desde Perú? Necesitamos que estén aquí en Venezuela, eso es una duda razonable, pero la gente tiene que entender que nosotros tenemos que iniciar dando el primer paso, y el primer paso es haciéndole entender tanto a la población civil como a los militares de que hay una resistencia. Aquellos funcionarios que todavía no lo saben, que hay una resistencia que está organizada y que está dispuesto a captarlo para que trabajemos en pro de la liberación de Venezuela y que la resistencia civil, que el personal civil de Venezuela entienda de que hay una resistencia militar, de que hay una fuerza militar que apoya al presidente Juan Guaidó y a su gabinete y que estamos dispuestos a luchar por la liberación de Venezuela porque este año 2019 promete mucho para nuestro país. Y ojalá podamos materializar todo nuestro objetivo, todos los planes que tenemos para que podamos retornar al país este año. ¿Cómo sabemos, primer teniente y teniente, que estos oficiales quienes los están acompañando en este movimiento de desconocer a Maduro y reconocer como comandante en jefe a Juan Guaidó no van a ser capturados o apresados o descubiertos como ha sido, como ha pasado con otros movimientos y que tiene como prueba esta gran cantidad de militares presos? ¿Cómo sabemos que no van a ser capturados quienes los acompañan en esta resistencia? Nosotros hemos, como hombres de armas, hemos implementado, a raíz de todas nuestras experiencias, hemos implementado todas las medidas de seguridad comunicacional necesarias, absolutamente todas. Y por supuesto que en el ámbito comunicacional con nuestros compañeros, dentro de las filas armadas, está totalmente blindado. Nosotros estamos hoy más que nunca consolidados como Fuerza Armada, con nuestra unión cívico-militar. Eso es muy importante recalcarnos. Estamos más unidos que nunca y por supuesto que se tiene un apoyo de la población civil increíble. Increíble. Quiero preguntarles, este 23 de enero se ha presentado como la oportunidad para que la sociedad civil acompañe con fuerza en la calle a esta única institución reconocida en el mundo que es la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó. Les pregunto, si Nicolás Maduro da la orden de atacar a la población civil, ¿la Fuerza Armada va a aceptar, va a cumplir esa orden o allí es cuando va a comenzar la resistencia? Eso es uno de los objetivos de este comunicado, hacerle entender a la Fuerza Armada, a nuestros compañeros de armas y por supuesto incluyendo a los funcionarios policiales, de que no volteen las armas contra el pueblo, de que este es el momento, dejar que el pueblo decida qué es lo que quiere y dejar que tomen las calles y que puedan expresar su derecho. Porque eso es un derecho de cada ciudadano y por el hecho de tener las armas no quiere decir que uno nos va a oprimir simplemente siguiendo una orden. Esto no está bien, no está bien, porque esto es un gobierno que es un usurpador, es un gobierno que ahorita no tiene autoridad sobre la Fuerza Armada y no debería y por eso muchos militares están desestando ahorita, muchos funcionarios se van del país, se van de permisos y no regresan a sus unidades o simplemente se van, no cumplen las órdenes y eso es lo que se quiere. El otro punto es hacerle ver a esas personas que se están retirando de la Fuerza Armada, que están desestando de que estamos nosotros, de que estamos nosotros como organización que los podemos acoger para trabajar en pro de la liberación de Venezuela, que tiene que ser este año y por eso la gente ahorita en Venezuela tiene que salir a tomar las calles y los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado tienen que dejar que esa gente tome su derecho a expresarse y que hay que ayudarnos, tenemos que tener una unión cívico-mital. Es importante hacer énfasis en ese punto que tú mencionas, que dentro de la represión a nuestros compañeros civiles de la resistencia, dentro de esos grupos uniformados, el régimen y estos criminales, estos narcotraficantes, infiltran a miembros de los colectivos, miembros de los sindicatos manipulados por ellos, miembros que son manipulados realmente, valga la redundancia, por ellos mismos para poner las armas en contra de la expresión de nuestro pueblo. No son precisamente las Fuerzas Armadas, son personas que ellos designan muy organizadamente dentro de los uniformados, que se camuflan entre ellos mismos para reprimir a nuestros pueblos. Es importante también recalcar a nuestros compañeros de armas, que ellos estén conscientes de que se aprobó la ley de amnistía para todos. Todo militar, a partir de este momento, que se ponga en desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro y reconoce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a Juan Guaidó, está apegado a la Constitución y por supuesto se ampara bajo la ley de amnistía. Eso es algo sumamente importante. Sí, quiero preguntarles en este momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué fue ahora? ¿Por qué este momento es distinto? ¿Por qué Juan Guaidó sí logró despertar respeto, credibilidad dentro de la Fuerza Armada? No, eso no es de ahora, Carla. Eso viene ya desde algunos años. Te recuerdo lo que era el golpe azul, el golpe Fénix, diferentes, Padre Dios, diferentes golpes que han surgido pero no ha tenido el efecto porque no hay un unión, no es un grupo grande. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, de que haya un grupo grande, un gremio, que una a todos esos pequeños grupos que salieron, golpe azul, golpe Fénix, todo eso, para hacer un gran grupo que es lo que estamos haciendo ahorita. Una unificación, tanto militar como cívica. ¿Sabe qué? Hay algunos comentarios que dicen que no le dan credibilidad al testimonio de ustedes por el tema de los uniformes. Se ponen a cuestionar el uniforme que ustedes tienen en este momento, que están utilizando para este pronunciamiento porque se supone que debería decir Fuerza Armada Nacional bolivariana y dice Fuerza Armada Nacional. ¿Qué le dirían a quienes no les creen en este movimiento, las razones y además el impacto, lo vinculante o el poder que puedan tener ustedes dentro de la Fuerza Armada? Mira Carla, es importante que la comunidad civil entienda, nuestros compañeros de la resistencia lo saben, pero vamos a aprovechar tu espacio para dar este mensaje. Claramente hay preguntas que no se pueden responder. Cada cosa que llevamos con nosotros tiene un significado para el día D y la hora H, en caso tal de que ese día llegue. Existe un gran margen de posibilidad de que eso suceda. Estamos dispuestos a asumirlo, estamos dispuestos a afrontar la responsabilidad y por supuesto las consecuencias que eso genere, pero cada símbolo que tenemos ahorita con nosotros tiene un significado para el día de la operación. Si se llega a presentar, si estos narcotraficantes deciden que lleguemos a las armas, lo vamos a hacer, lo vamos a asumir con muchísima responsabilidad como lo somos. Hombres dignos de uniformes. Otra cosa, Carla. Yo sé que muchos venezolanos están cansados de que haya una luz, una esperanza y luego se apague. Y mucha gente ha perdido la confianza y la credibilidad, pero tienen que creer. El venezolano tiene que creer porque si recordamos hace un año a nuestro compañero Oscar Pérez y su grupo, no creían. Incluso luego de la masacre había muchas personas que no creían en Oscar Pérez todavía. Entonces la gente tiene que creer para poder apoyarnos, para poder cumplir los objetivos que tenemos trazados y que queremos todos, por supuesto. ¿Ustedes creen? Una última pregunta. ¿Ustedes creen que este es el momento? Porque hemos estado con esa afirmación durante 20 años prácticamente. Este es el momento de Venezuela. No creemos. Estamos convencidos hoy más que nunca que el día de la liberación de nuestra nación ya está establecido. Recordemos que tenemos mucho apoyo de la comunidad internacional. Y eso es muy importante. Y eso es algo que no había, no se había visto antes en Venezuela. Ahorita, hoy en día, tenemos el apoyo internacional de muchos países que están en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Quiero agradecerle a ambos. Quiero agradecerle al primer teniente, Josué Hidalgo Azuaje, al teniente Carlos Guillén Martínez. Y también agradecerle a todo el equipo de UCI Noticias, este canal peruano que tuvo la primicia, ha tenido la gentileza de permitirnos tener también en exclusiva para todos los medios venezolanos y los medios de los Estados Unidos el testimonio de estos oficiales venezolanos quienes en este momento no reconocen a Maduro como presidente y reconocen como comandante en jefe a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Gracias a Vilca Fernández, también exiliado político venezolano, quien sirvió de intermediario para lograr también concretar esta conversación. Gracias a Miguel, el director de UCI Noticias, por toda su disposición y la solidaridad al colega. Así despedimos este avance. Muchas gracias a ambos y regresamos muy pronto con ustedes. Sigan en sintonía de EBTV Miami.